¡Suscríbete! Nos hemos cruzado, seguramente, ahí en Marcos Paz, en Ezeiza, esa es la radio del compañero, la radio del compañero, así es, pero siempre sos una luz, una luz en el sentido intelectual y una luz en el sentido de tu compromiso, Graciana. Bueno, queríamos, en estos días en que nos estamos preparando con todo para ir a pedirle la renuncia a los miembros de la Corte, tu reflexión sobre el primero de febrero, este movimiento que creció de una forma absolutamente desordenada, inorgánica, lo que manifiesta una necesidad de un cambio en la justicia, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo con mucha esperanza, yo adhiero claramente, por una sencilla razón, porque hacía falta que esto no nos pasó por la pandemia, pero ¿sabes qué? La democracia tiene, además, de la herramienta de la representación política, la enorme herramienta de la representación popular. Y este es el pueblo que finalmente es el soberano manifestando su discurso contra un poder del Estado que no está cumpliendo su función y que lo está haciendo deficientemente. A mí me parece súper importante que sea el pueblo el que salga a decir, señores, estamos hartos de este estado de situación de las cosas y la situación que es intolerable en la perspectiva del Estado de Derecho, en el que todos asumimos, de los regreso a la democracia, esta parte de vivir. Graciana, Juan José Belomo te habla, te estoy saludando y quería hacerte una consulta. Bueno, por fin, en tantos años de democracia, tenemos, digamos, una manifestación en contra de esta institución, el Poder Judicial, que cada vez se ha ido alejando más del pueblo. No, ya hemos tenido, perdóname, ya hemos tenido otras manifestaciones, yo no me voy a olvidar de las manifestaciones del Poder Judicial por el cogenismo, no me voy a olvidar de la enorme manifestación por la ley del 2x1, pero la verdad es que la manifestación popular es una herramienta de la democracia y era necesario activarla. Por pandemia no lo pudimos hacer estos dos años, y creo que esa falta de manifestación permitió que un sector de la política cajoneara las herramientas legales, los directos para modificar este estado de situación de las cosas. Bueno, ahora recuperamos la posibilidad de manifestar y lo vamos a hacer y espero que nos escuchen. Bien, bueno, justo eso era parte de mi pregunta, ¿no?, de, digamos, ¿qué esperamos con el pueblo en la calle manifestando el primero de febrero? ¿Qué tipo de esperanza tenemos al respecto con una corte como la que tenemos, con un sistema tan coartado, no? Yo no tengo mucha esperanza con la corte, porque creo que es un sistema endogármico, se sabe, que tiene una estructura de poder que no vamos a poder cambiar tan fácilmente. ¿Sabes lo que tengo a mi esperanza? Que el gobierno le haya respaldo popular a la modificación del sistema judicial y actúe en consecuencia. Justo la parte más sabrosa de la pregunta, y nos estaba respondiendo. Bueno, Graciana, no sé si nos escuchás, si no estamos retomando, no tenemos tu audio. Bueno, vamos a tratar de que la operación... No, yo lo escucho, ¿eh? Yo lo escucho perfecto. Perfecto, ahí escuchábamos como que volvía el audio, pero parece que no. Bueno, mientras tanto, nada, vos justo hacías, digamos, la entrada, Ricardo, hablando del pueblo, de la manifestación, y el primero F es una manifestación clara del pueblo, ¿no? Absolutamente. ¿Ven? ¿Está Graciana en línea? Sí, Graciana sigue en línea, nunca se fue de la línea. Graciana, se perdió el audio, por eso que no... A ver ahí... ¿Se escuchan ahí? Ahora sí. Ahí se escuchó, ahí se escuchó. Bien. Ah, sí, ¿cuánto? Ahora, ahí nos escuchás. La última pregunta, no escuchamos tu respuesta directamente, por el tema de la Corte y lo que esperábamos del primero F. No, lo que yo decía era que yo de la Corte, la verdad es que no espero nada. No creo que la actual Corte tenga mucho pulmón en la actual como actúa, porque lo hace de vista a la sociedad, de cara a la sociedad. Lo que tengo mucha esperanza es que se lea la manifestación de apoyo popular a los cambios, y que el gobierno la lea adecuadamente e impulse los cambios necesarios para mejorar este sistema de justicia. Voy a decir algo que me parece que vas a compartir. Es que en estos años de macrismo se ha roto el pacto democrático que los argentinos firmamos en el 83. En el 83 los argentinos nos pusimos de acuerdo en que nuestras diferencias las íbamos a resolver de forma democrática, en medio de elecciones, gana la quien, gana la quien, así de eso. Y sin meternos en cana y sin meternos en la familia de los representantes, y sin meternos en el 82 el derecho. Así es. ¿Y qué pacto? Entiendo que se ha roto. ¿Qué es lo que ofrecen las funciones? Yo creo que efectivamente se ha roto y pienso que el mejor ejemplo de esa ruptura, de este pacto democrático, son todas las causas sobre inteligencia ilegal. Acordate que también hubo un pacto democrático sobre cómo se iba a utilizar la inteligencia ilegal y los límites que su actividad iba a tener, es un pacto que el marismo rompió en todos y cada uno de sus aspectos. Siempre tu reflexión. Esta es mi reflexión. Yo creo que es momento de recuperar este pacto y toda la validez de las herramientas democráticas. Lo que pasó no puede volver a pasar. Costó vida, costó la libertad de personas, le costó mucho sufrimiento y algo que me parece importante, mientras el Poder Judicial jugaba las operaciones de inteligencia, a los argentinos nos inauguraban, nos aumentaban los servicios, nos disminuían el valor salarial. Esas cosas no pueden pasar porque de esas cosas no tienen que cuidar el Poder Judicial. Y los que piensan la diferencia, la diversidad, tienen que ver que uno es dueño de la verdad y que tiene derecho a suprimir al otro. No sé si estás, Vicente, Graciana. Sí, te estaba escuchando. Ah, perdón, perdón, porque... Sabemos si se nos gusta a nosotros o subiendo la voz. Hablando, cubriendo. Bueno, te escuchamos, Graciana, y vos tenés muchas cosas para decir. No, eso, me parece que es necesario decirle al gobierno que este pueblo tiene una vocación democrática, una vocación de representar el Estado de Derecho, que tiene que acabar este Poder Judicial que le sirva a las corporaciones y que no proteja a los ciudadanos, y por sobre todo las cosas que no vamos a permitir que se abuse a través de las herramientas institucionales para perseguir a nadie. Si alguien es calificado de mafioso, entonces que busquen la prueba y lo demuestren, no que la fabriquen en una reunión. Perfecto. Bueno, vos has tenido, has sufrido muchísimo haber trajinado los tribunales durante la etapa del macrismo, has trajinado esos tribunales de Comodoro Pi, donde te has encontrado seguramente muchas decepciones. ¿Qué esperás de Comodoro Pi en esta próxima etapa, donde el pueblo tiene que tomar una gran intervención? Mira, yo creo que Comodoro Pi es un fuero que está hace muchos años concentrado en un edificio donde coexisten todas las instancias de la Justicia Federal, todos los fiscales, buena parte de los defensores. Ese sistema promiscuo no sirve más. Aquí lo ha demostrado, ese sistema de contactos promiscuos y estrechos no sirve, no da respuesta, y solo termina sirviendo a un sector que es corporativo y que responde a las demandas de la Justicia como si fuera un club de mío. Es la única explicación por la cual Stornelli sigue siendo fiscal. Cierto, bravo eso. Vergonzoso, vergonzoso que Stornelli siga siendo fiscal y además actuando en causas en las que él tiene intereses, ¿no es cierto? Exactamente, por algo tiene un sumario por esa causa en este momento. Bueno, Graciana, esperamos que la participación popular, la gente en la calle, pueda empezar a modificar las cosas que hasta ahora la dirigencia política, una cuestión o por otra, no ha podido resolver. Yo espero que la dirigencia política entienda lo que me estamos diciendo. Mi esperanza es esa. Bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Nos vamos a seguir viendo en la calle seguramente. Bueno, un fuerte abrazo y los esperamos el primero. Gracias.